Actualmente, la contaminación de nuestro medio ambiente por parte de las fábricas o la industria minera es un problema latente. Conocer realmente cuál es el impacto ambiental del funcionamiento de estas mineras, de los residuos sólidos que desechan, es un problema que se desea conocer. Nuestra sociedad, en nuestro país, un país eminentemente minero, las constantes presencias de huelgas y paros debido a los proyectos mineros, también es otro problema que se desea resolver. Lo que proponemos es el ecodron, un sistema que portado o a bordo de un dron podamos recoger una muestra para hacer un análisis in situ. Básicamente, sería un laboratorio portátil para analizar aguas y suelos. ¿Qué es lo que tendríamos? Tendríamos el dron con nuestro laboratorio portátil y este laboratorio portátil básicamente lo que haría es recoger una muestra a través de unos electrodos, inyectarle corriente y según la conductividad y resistibilidad de la muestra recogida, podríamos conocer si contiene restos metálicos, iones, etcétera, etcétera, con ello poder definir realmente el impacto ambiental que están produciendo los desechos de esta industria.